muy buenas buenas bueno hoy vamos a ver el tutorial de la canción hasta morir de los caifanes espero que te sirva el tutorial me ayudarías mucho suscribiéndote y dejándome ahí tus comentarios si quieres alguna otra canción que no se haya subido en cuanto a tutoriales o cover y bueno vamos a ello muy bien pues bueno toda la posición de la pastilla va a ser siempre abajo o esta humbocker efectos tengo una limpia con un muy 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 leve overdrive y tengo dos tipos de delays y este es otro es prácticamente el mismo nada más uno es con más profundidad que el otro vamos con la primera figura de esto se va a repetir digamos en todos los versos que básicamente son tres acordes que sería la menor mi menor y mi mayor esto llevado a la parte en su octava que sería en el traste 12 y ahí hacemos el acorde de la menor que sería 14 en tercera cuerda 13 en segunda y 12 en primera todo va a ir con palm muting si se pueden fijar el palm muting a veces es entre que si lo haces y no lo haces la cuerda 1 es importante que de repente se abra que no sea tan palm muting y este es importante porque la cuerda número 1 siempre está presente esta primera parte se va a repetir nueve compases ya en el décimo compás vamos a hacer esta primera figura que vamos con este primer compás que sería del traste 15 al 17 con slide y nos regresamos al 15 12 12 13 en segunda cuerda 14 que digamos está subiendo por el la menor que llevamos hasta aquí después vamos al mi menor que sería esta parte de aquí que sería 15 en segunda 12 12 12 en tercera 14 en cuarta 12 otra vez en tercera slide del 14 al 16 y 15 en segunda y terminamos con esta parte de aquí que sería atrás de 13 en segunda cuerda 12 12 2 veces en 13 15 17 y 14 en tercera y hacemos un slide vamos a hacer toda esta figura completa lento sería de la siguiente manera en esta parte marcovich regularmente a veces suele hacer digamos unas especies de claves en digamos como en percusión latina yo no lo tengo muy claro eso solo sé que esto es como un tipo de clave es importante tener claras estas partes que entra como en se le llama esto a anacruza sería de la siguiente manera en el acorde de la menor que sería 14 tercera 13 segunda y dos en primera digamos hasta que entre el verso todavía hace dos compases de esto entonces serían en total 4 que sería de la siguiente manera y de ahí ya se va a lo que hayamos visto aquí se me había pasado mencionar lo que era el verso a la hora de yo grabar el tutorial a veces se me pasan algunas cosas y yo di por hecho de que ya habíamos visto a la parte del verso que son estos cuatro compases que se repiten dos veces aquí como podemos ver en este primer compás en los primeros dos compases es el acorde de la menor en el el tercer compás es mi menor que sería en el traste 12 en primera segunda y tercera cuerda y como podemos ver este mi menor empieza desde el compás 2 con este 12 en tercera cuerda y después pasamos a el mi mayor que sería en ese mismo tercer compás con el traste 13 en tercera cuerda y pasamos al cuarto compás que sería en el traste 13 en tercera cuerda y traste 12 en segunda y primera cuerda para después hacer el 14 en tercera cuerda y repetir lo que sería la menor entonces en el verso regularmente vamos a ver estos tres acordes que sería la menor mi menor y mi mayor y ahora sí continuamos con esto ya que había pasado por alto esta parte del verso y que nunca expliqué en el intro ya esto se repite y después de esto venimos con el coro 1 que sería traste 7 en cuarta 9 tercera y 7 2 veces 9 7 otra vez en cuarta después venimos con este 9 7 otra vez en cuarta en cuarta 9 otra vez tercera 7 tercera 2 veces en tercera en noveno y ahí pasamos al 9 y ahí pasamos al 9 que sería aquí y básicamente es la misma nada más cambiamos lo que es cuarta cuerda ahora va a ser en el traste 9 se repite y venimos con esta con esta figura que sería como para pasar al siguiente verso que sería en el traste 14 tercera cuerda aquí nada más hay un pequeño slide del 16 al 17 y regresamos a lo que sería el verso y regresamos a lo que sería el verso después para pasar al siguiente digamos estribillo va a ser 13 12 13 en tercera cuerda 12 en segunda y 12 en primera que sería mi mayor seguimos otra vez 12 en segunda 13 en tercera después pasamos a la menor 14 en tercera 13 en segunda 12 en primera subimos igual 13 14 estos dos compases lento otra vez mi mayor pero ahora de este 12 pasamos al traste 10 12 otra vez otra vez 10 y ahí agarramos la palanca de trémulos si es que la tenemos si tienen un puente con Floyd Rose o puente flotante sería mejor si no hay igual nada más con que dejen ahí esta parte y solo hacen un vibrato y regresamos a la parte anterior que es esta parte de aquí esto se repite dos veces y como te puedes dar cuenta aquí ya no se repite tanto las notas ya no se repiten como en la anterior en la anterior es en esta solamente es esto lo repitimos por dos veces y venimos a esta otra figura que sería palm muting en el traste 12 11 10 14 después 12 vamos aquí si te fijas en esta parte de aquí si te fijas en lo que es la partitura viene la misma figura que te había mencionado en la parte del primer verso si te fijas usa siempre la misma figura para quienes sean o tengan noción de la percusión a mí me suena más como que es un 3-2 o alguna clave de tumba o algo así bueno no voy a clavar tanto en eso porque pues no somos percusiones aquí pero básicamente eso es lo que usa en muchas canciones Markovich usa mucho las claves latinas entonces bueno vamos en este compás 14 en cuarta cuerda 12 tercera otra vez 14 cuarta 13 tercera 14 otra vez cuarta y ahí hacemos un slide del 13 al 14 lento vamos a hacer estos cuatro compases con ese slide del quinto ahí sube o baja según como lo quieras ver por el acorde del A menor sería 14 13 segunda 12 primera y regresamos al 13 de segunda y otra vez 14 digamos vamos desde el compás anterior que sería este 14 después 13 y 12 en segunda después 12 13 14 y hacemos palm muting en la vamos a hacer desde este compás hasta aquí y venimos con la última figura que sería sobre igual el acorde del A menor 14 13 12 15 primera 17 15 otra vez y 12 vamos con esta figura completa y se repite lo que es el verso y de ahí básicamente nos saltamos hasta el solo que sería traste 5 en primera 5 segunda 5 primera 8 7 y 5 en primera cuerda 5 4 veces pero es como regresamos otra vez fíjense la figura de la partitura es prácticamente la misma estos dos compases 4 segunda 5 segunda 4 un pull off y hammer on del 5 al 4 y otra vez al 5 4 en primera pull off del 4 al 5 en segunda 5 3 1 2 tercera 1 segunda 3 en primera 1 en primera y al aire vamos con estos 5 compases lento vamos con los siguientes que sería tercera al aire 1 en segunda al aire en segunda 2 en tercera 1 y ahí hacemos digamos como un que es el mi mayor que sería traste 2 en cuarta 1 en tercera y las otras dos al aire aquí es importante que las dejen sonando estas cuerdas vamos desde este compás que sería después agarramos traste 3 con un slide hacia el 7 5 en segunda y después hacemos 7 y 5 dos veces que sería hasta aquí esto lento y venimos con esta parte que sería en el traste 5 si quieren hacer una cejilla en la cuerda 1 2 y tercera son dos veces aquí al principio digamos que aquí lo vamos a hacer en la tercera la vamos a agarrar como si fuera una especie de bajo que sería esta parte de aquí y se repite pero ahora ya son las tres cuerdas juntas esta parte de aquí sería se repite dos veces 7 8 en primera y otra vez 5 vamos hasta aquí y aquí de este último vamos a hacer un slide hacia el 7 y vamos a tocar otra vez y ahora igual cuerda 1 sería 10 dos veces 9 y terminamos en el 7 si te fijas aquí hay un 7 solito que quiere decir esto que va a ser como un bajo aquí entonces vamos de aquí hasta aquí vamos un poquito más lento hacemos bajo otra vez las que siguen 7 vamos vamos con esta figura completa termina con estos cuatro compases que sería un slide del 8 al 10 en segunda cuerda 8 en primera después del 10 al 12 otro slide y aquí lo hacemos todas estas veces que serían 7 veces 1 2 3 4 5 6 y 7 que sería después mi mayor que sería este de acá 13 en tercera 12 en segunda 12 en primera 14 12 otra vez 14 16 y si tienen el trémolo y terminamos con un mi mayor dominante o mi mayor 7 es importante que aquí suenen todas las cuerdas y básicamente aquí se repite pues muchas de las partes de la canción que no yo no veo necesaria repetirla y ya nada más la parte final que por ahí ahí digamos empieza a salir con una figurita que sería traste 9 en tercera 7 8 en segunda 8 y 7 en segunda y termina en el 9 de tercera cuerda 7 primera dos veces 8 reza otra vez 7 10 en segunda 10 en primera 8 10 en segunda después viene con el 12 hay un slide del 12 al 13 pero regresa rápidamente al 12 14 igual hay un slide del 12 al 14 12 en segunda después un slide del 15 al 17 en primera 17 17 17 en segunda 15 en primera dos veces 17 en segunda 17 primera 17 segunda tres veces en 15 17 13 tres veces 12 vamos a hacer esta parte lenta 13 en segunda 12 14 y ahí nos quedamos con esta parte esta parte lenta y aquí empezamos a hacer como digamos la clave nada más que con las notas digamos la nota muerta que es como muteada que sería primero 14 13 segunda 15 14 2 2 en 12 14 y terminamos en el traste 12 de tercera entonces esta parte lenta digamos hasta aquí y esta parte ya nada más se repite dos compases más y ya lo dejas en el primero que sería aquí estoy ocupando aquí el delay el más profundo que sería esta parte sería así y bueno básicamente eso sería el tutorial igual ahí en la parte del final está un poquito confuso nada más es cosa de irse paso a pasito figura por figura para que lo tengas más rápido y bueno espero que te haya servido este tutorial me ayudarías mucho si no estás suscrito suscribiéndote igual dándole like déjame un comentario ahí igual alguna observación si quieres que hagamos algún otro tutorial de canción que no haya ya subido y bueno por ahí igual te dejo las redes sociales muchas gracias por ver bye bye